Entre saltos y porras, niños y jóvenes del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo recibieron a la Selección Mexicana de Baloncesto, que estará en entidad hasta el 13 de junio. Durante el evento, el director general del organismo asistencial, José Límber Sosa Lara, convocó a los infantes a reflejarse en cada uno de los deportistas, que con esfuerzo y disciplina, hoy son un modelo nacional. Por su parte, el titular del Instituto del Deporte del Estado, Juan Sosa Puerto, indicó que como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los visitantes disputarán un triangular internacional en el Poliforum Samná, ubicado en el renovado Complejo Deportivo Cuculcán, el viernes 10 de junio contra República Dominicana y el domingo 12, Panamá. En la esplanada principal del albergue, las y los niños recibieron autógrafos de los jugadores. Además, los seleccionados mexicanos compartieron cancha para picar y lanzar el balón de básquetbol con los infantes, que se encuentran bajo la tutela del Gobierno del Estado. Estuvieron en el Caimede, Paul Stoll, Marco Ramos, Jorge Gutiérrez, Juan Anderson Toscano, Gabriel Girón, Héctor Hernández, Orlando Méndez, Adrián Zamora, Israel Gutiérrez, Lorenzo Mata, Edgar Garibay, Saúl Torres y el entrenador, Sergio Valdeol Millos. Notivision. Gracias. 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 Gracias.